La décima séptima edición de la Maratón de Springfield, en conmemoración del día en que yo diría Springfield, tu rojo seis estados huyendo de sus acreedores. ¿Ya no estaba el equipo, papá? Creo que sí. Cíntale pelo en su sitio, a ver si van aterrazaduras en su sitio, en su sitio, en su sitio. Atención, corredores, en sus puestos. Preparados. Y ahora, largo de aquí, antes de que cambie de idea. No lo puedo creer, estoy corriendo una maratón. ¡Ay, yo voy! Tengo llegado a mi límite, es espantoso. ¡Eh, eh! Recuperar energías. ¡Se cae! ¡Y mi límite otra vez! ¡Yuhú! ¡Pedracias! ¡Mamito, cuando te vas deprisa! ¡Ah! El látigo es contraproducente. ¡Chilencio! ¡Y me sube de ser chino! ¡Nadie puede superar a Flash! ¡Dián tres! Uno de mis superrivales me ha trundido, ¡no trompo! ¡Eh! ¡Está corriendo el abuelo! ¡No es el abuelo! ¡Está pa' deshidratado! ¡Gracias!